y tenemos una ley que de alguna manera nos está fortaleciendo, brindándonos las facultades para que podamos ahora, en esta nueva etapa de SUNAT, cumplir con ese objetivo, de ampliar la base tributaria. Están todos los objetivos internos dirigidos a ese propósito. Y yo la verdad que soy muy optimista de que lo vamos a lograr. Mientras no ampliemos la base tributaria, que significa disminuir la evasión, disminuir los niveles de informalidad, no vamos a poder dar el gran giro como país. Y en eso, yo lo repito, lo digo cada vez que converso con todos, necesitamos fortalecer conciencia tributaria. Tú sabes que el tema de conciencia tributaria, yo creo que lo hemos ido perdiendo a lo largo de los últimos años, no sé si propio de que de repente los procesos de fiscalización disminuyeron, producto de que la cantidad de contribuyentes creció a un ritmo mucho más acelerado que la cantidad de personas que SUNAT tenía para poder brindar todos los servicios de asesoría, de fiscalización. O sea, se perdió un poco ese espacio en el mercado.